TV Gable, el primer canal de noticias por internet Nos encontramos a las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Mejor conocida como Cárcel Municipal En donde a diario se desarrolla una serie de historias tras las rejas Que ya estaremos comentando Acompáñenos en TV Gable en esta nueva edición ¿Cuál es su nombre? Marta de Meneza ¿Cuántos años tiene? Tengo 27 años ¿De qué trabaja usted? De limpieza ¿Vive en la colonia de las cercanas? ¿A usted le puso a Antonio de Jesús Torres Aguilar? De 23 años Ahí vive en la Juárez ¿Y usted tiene que hacer su trabajo? Porque de repente usted ya la interceptó La agredió, le escuchó, la amenazó, le lesionó Y la vengo de acá en el sitio Por un barro de aproximadamente 6.000 veces Y cuando la atuvieron encontraron una más cerca ¿Qué nos dicen los cálculos? Yo voy a hablar que a la persona Y si fuera así aquí, me diría la verdad Entonces esto es así Yo fui a mi trabajo a las 7 de la media Y me detuvieron adentro de mi trabajo Entonces eso no fue ayer Cuando yo iba a ESMA Y ella iba a salir de su trabajo ¿Sí? ¿Pero usted la conoce? Ella anda con mi pareja Ella anda con su pareja ¿Su pareja qué? ¿Es su esposo? ¿O vive en el camino libre? ¿O es su amante? Bueno, es lesbiana ella A ver, ella es lesbiana Sí Ella es lesbiana ¿Y su pareja qué era de eso? ¿Es su amante? De Ana Yésita 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 me dio Sí, pero ella tenía dos semanas que O sea, ella ya tenía dos semanas con ella Pero no me había dicho nada a mí Que andaba con ella, yo sé Pero yo en ningún momento, señor Le arrancí a la misma No sé, a ninguna navaja Porque si, yo ¿Cuánto le vas a estar mintiendo? Yo no diría la verdad Pero yo no creía nada de eso ¿Sí? Entonces lo que Sí, sí le pegué Eso sí fue verdad Sí le pegué Sí, fue todo Pero eso fue antier No ayer ¿Sí? Que la detuvieron No fue cuando la detuvieron No No fue cuando me detuvieron Sí Entonces Los Entonces fueron hasta el hospital Adentro al hospital Este Ahí me detuvieron Sí, pues si fuimos detrás Desde el departamento del hospital Claro, claro Yo tengo testigos ahí De que yo llegué a mi trabajo A las 7 de la mañana Sí Yo no voy a andar asaltando Cuando yo llevo pasando Sí Eso no es verdad Sí Eso fue A ver y aclaramos un poquito Los problemas que sí Tienen a traer a usted No Ella tiene su esposo Ella tiene su esposo Sí, ella tiene su esposo Y ella una con mi pareja ¿Sí? ¿Su pareja es una mujer? Sí, claro que sí ¿Y aparte tiene su esposo ella? Sí Y nosotros ¿Usted también es desviado? Sí Sí ¿Ella se metió con su pareja suya? Claro Claro que sí Ah, correcto ¿Cómo se llama su pareja? Se llama Jessica Esa es una mujer que le dio a mi casa Jessica Y ella se metió con su pareja y no le dijo cómo estuvo? No, ella ya tenía mucho con ella, sí, gastando conmigo Andaba con ella ¿Con las dos? Sí. ¿Con las dos? Sí, con las dos. Porque ella iba a mi casa. Aún más que andaba con ella, iba a mi casa y se quedaba conmigo. Sí. Entonces, ese es el coraje. A lo mejor ese es el coraje que yo estaba y yo la cogí. Pero yo en ningún momento... Porque esa cadena se cayó. Cuando la estaba porqué no se cayó para abajo. Sí. Pero la recogió su amiga de ella. Yo la mire. Sí. La recogió. Pero usted no la robó. No, no. En ningún momento yo no me robé cadena. ¿Fue un problema de que se desahogó su coraje de...? Ándale. ¿De la relación de usted con la mi casa? Ándale, eso fue. Eso fue. Nada más eso fue. Pero no para llegar a amenazarla ni a robarla ni nada. No, jamás. No, jamás. ¿Y aparte había sido un día anterior? Sí. Sí. Un día anterior. No fue él. Que me entuvieron, no fue él. ¿Y el esposo de ella sabe de esto? Este... No lo sé si sepa o no sepa, ¿me entiendo? No. O sea, si... Si vas a ver él, no sé cómo lo va a llegar. No, nada de otro mundo no se critica, o sea... No, no, no. Son programas que se respetan. Ajá. Pero ella tiene su esposo ya lesbiana y anda con su pareja, con la pareja suya. Sí, con mi pareja. Sí. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, como dice. André. Y como ella ya tenía dos semanas que había terminado conmigo. O sea, pero... Sí me entiendo. Ah, sí. Usted se sintió un poquito más mal todavía. Y yo me sentí mal porque nunca me había dicho. Ya tenía como dos meses con ella. Dos o tres meses, sí me entiendo. Sí, ya. Entonces yo lo que hice es sacar mi pareja con ella. Pero yo... Está chotada. Sí, sí, nada más... O sea, lo que hay más... A lo mejor fritos o... Sí, sí, sí. Eso, eso. Porque yo tengo testigos. Yo tengo testigos. ¿Y qué dice su pareja? No. ¿Ya no la ha visto? No, ella no ha venido ni se ha parado. Ni se ha parado. Ni se mete para un lado ni para otro. No, no. Ella está con ella. Sí, al lado de ella. ¿Ya vive con ella? No, no. ¿Estuvo del lado de ella? Al lado de ella. ¿Se anda con ella ahorita? Sí, anda con ella. ¿A usted le dijo? ¿A mí? Ya, no sé. Ya me mandó. ¿Hace dos semanas? Ajá. Ya no hay nada que quiero. Sí. Ok. ¿Qué es esto? Ajá.